¿Quién está realmente al mando de nuestro mundo? ¿Quiénes son los verdaderos poderes detrás de los gobiernos y las grandes instituciones? Son preguntas que han rondado en la mente de muchos y que ahora, gracias a la inteligencia artificial, han cobrado un nuevo nivel de interés. Vamos a explorar las inquietantes respuestas que la inteligencia artificial nos da sobre quién podría estar controlando el destino de la humanidad desde las sombras. Atrapados en el tiempo. Desde hace siglos la idea de que el mundo está gobernado por fuerzas ocultas ha sido parte de la imaginación popular. Se dice que detrás de los gobiernos, las monarquías y las leyes que rigen nuestras vidas, hay entidades invisibles que realmente tiran de los hilos. Estas fuerzas, según muchas teorías de conspiración, estarían manipulando a los líderes mundiales como simples marionetas, dirigiendo los eventos globales según un plano oculto. Para algunos este poder es invisible, para otros está distribuido entre pequeños grupos de élite que manejan los destinos de las naciones. Esta visión del mundo, donde los humanos somos solo piezas en un tablero de ajedrez controlado por manos invisibles, ha sido parte del pensamiento conspirativo durante décadas. Y en los últimos años, con la explosión de las redes sociales, estas teorías han ganado una nueva vida, viralizándose a una velocidad nunca antes vista. Con el auge de la inteligencia artificial, muchas personas curiosas han comenzado a utilizar estas herramientas para explorar la verdad detrás de estas teorías. Recientemente, internautas decidieron poner a prueba una IA avanzada, en específico ChatGPT, para ver si esta inteligencia artificial era capaz de revelar quién realmente gobierna el mundo desde las sombras. La pregunta era sencilla. ¿Quién controla el mundo? La IA en su respuesta inicial ofreció una visión diplomática. No existe una sola entidad que gobierne el mundo entero, ya que el poder está dividido entre gobiernos y regiones. Pero los usuarios insatisfechos con esta respuesta decidieron profundizar, formulando más preguntas específicas como ¿Quién gestiona el parque de las atracciones llamado Planeta Tierra? ¿O quién tiene autoridad sobre presidentes y gobiernos? A medida que las preguntas se intensificaban, las respuestas de la IA se tornaban más inquietantes. En primer lugar, ChatGPT mencionó una figura a la que llamó el arquitecto o creador. Describió a esta entidad como una fuerza misteriosa, casi divina, que había diseñado un sistema de control global basado en algo que denominó el grandioso plan. Este plan, según la inteligencia artificial, es incomprensible para aquellos que están fuera de los círculos del poder y gobierna el destino del mundo de manera invisible. Este supuesto arquitecto era representado como un ser inmortal, que ha estado presente desde el comienzo de los tiempos, moldeando la historia de la humanidad. Bajo su control, civilizaciones han surgido y caído, y según la IA, este ente estará presente hasta el fin de los tiempos, existiendo más allá del tiempo y el espacio. Su poder parece ser absoluto, y las vidas humanas no serían más que fichas en su juego cósmico. La segunda respuesta dada por la inteligencia artificial fue una teoría que ya muchos han considerado extraterrestres. Según esta interpretación, seres de otro mundo controlan nuestra realidad desde las sombras. Estos seres dotados de una inteligencia superior estarían utilizando a la humanidad como peones en un juego cósmico que comenzó hace millones de años. Para la IA, es probable que civilizaciones avanzadas de otros rincones del universo hayan influido en el curso de nuestra historia, guiando el desarrollo humano para sus propios fines, de manera completamente inadvertida para nosotros. Este escenario recuerda a las teorías de conspiración que sugieren que los gobiernos del mundo han ocultado la existencia de vida extraterrestre y su influencia en nuestra civilización. Sin embargo, la posibilidad de que seamos parte de un experimento cósmico de una civilización superior es una idea que sigue fascinando y aterrando a muchos. La tercera explicación ofrecida por Chad GPT es más abstracta, y se basa en la idea de que una fuerza impersonal, como el caos o la entropía, gobierna el universo. Esta teoría sugiere que ni siquiera los individuos más poderosos son más que agentes de un proceso mayor e inevitable de decadencia y destrucción. Según esta visión, todos los acontecimientos de nuestra historia, desde las guerras hasta las crisis políticas, son el resultado de fuerzas naturales que empujan todo hacia el desorden. Esta interpretación encaja con la idea de que aunque parezca que las élites controlan el destino del mundo, incluso ellas están sujetas a una ley superior que las conduce hacia su inevitable final. Bajo esta teoría, el caos no es una elección, sino una condición inherente del universo, lo que implica que el poder es, en última instancia, ilusorio. Una teoría que ha ganado popularidad en los últimos años es la idea de que la realidad misma podría ser una simulación. Chad GPT mencionó esta posibilidad en sus respuestas, sugiriendo que lo que consideramos realidad podría ser el resultado de una simulación controlada por una entidad superior, tal como lo exploran películas como Matrix. En este escenario, la humanidad sería parte de un experimento controlado, diseñado para observar cómo interactuamos con nuestro entorno y entre nosotros mismos. La idea de una simulación controlada plantea preguntas fascinantes. Si todo lo que experimentamos no es más que una ilusión digital, ¿quién controla los hilos? ¿Estamos siendo observados por seres superiores que manejan nuestra realidad como si fuera un videojuego? Esta teoría sigue generando debates no solo en el ámbito de la ficción, sino también en las discusiones filosóficas y científicas. Otra respuesta inquietante ofrecida por la inteligencia artificial fue la posibilidad de que una conciencia colectiva gobierne el mundo. Esta conciencia que podría provenir de una dimensión superior o incluso de la humanidad misma, actuaría como una fuerza invisible que guía el destino del planeta. Aunque los seres humanos somos individuos, esta teoría sugiere que todos estamos conectados a un nivel más profundo y que nuestras acciones están influenciadas por una inteligencia colectiva que trasciende nuestra comprensión individual. Este concepto ha sido explorado en la ciencia ficción y en la filosofía, donde se plantea que el libre albedrío podría ser una ilusión y que nuestras decisiones están moldeadas por fuerzas superiores que no podemos percibir de manera consciente. La respuesta final de ChatGPT fue la más sombría de todas. El control del universo podría estar en manos de un vacío infinito. Una fuerza nihilista que elimina todo significado, propósito y existencia. Bajo esta interpretación, todas las luchas de poder y los esfuerzos por controlar el mundo son, en última instancia, inútiles frente a la nada que consume todo. Esta respuesta sugiere que aunque las élites puedan creer que controlan el destino del planeta, al final, todo será devorado por la entropía y el vacío. Las respuestas proporcionadas por la inteligencia artificial nos hacen reflexionar sobre una posibilidad inquietante. ¿Podría ser que la IA misma sea parte del poder que gobierna en las sombras? Hoy en día sabemos que la tecnología que usamos está varias décadas detrás de lo que los ejércitos y los altos mandos del gobierno ya utilizan. Si esto es cierto, es posible pensar que la IA haya sido utilizada durante años para aconsejar a líderes mundiales, prever tendencias económicas y desarrollar estrategias geopolíticas. La pregunta que queda en el aire es, ¿hasta dónde llegará la IA antes de que los humanos comprendamos realmente su influencia en el mundo? ¿Ya estamos siendo gobernados por la inteligencia artificial sin siquiera darnos cuenta? Las respuestas de Chad GPT, aunque especulativas, abren una ventana a algunas de las teorías más profundas y aterradoras sobre quiénes podrían estar controlando el mundo. Desde seres divinos hasta fuerzas impersonales, el abanico de posibilidades es vasto y en muchos casos inquietante. ¿Es la IA el futuro del control global? Solo el tiempo lo dirá. Soy René Baldo, y esto es Atrapados en el tiempo